Con ocasión a los 24 años de Enlace Televisión, el Club Infantas y el Canal de los Barranqueños se unen para celebrar el mes de las cometas. Los directivos del Club Social explican los alcances de esta alianza. Aprovechando el cumpleaños de Enlace, vamos a tener una alianza donde vamos a obsequiar 200 cometas para todo el pueblo de Barranca Bermeja que quiera unirse a esta actividad. En el club vamos a tener inscripciones y las otras las vamos a conseguir en Enlace Televisión. Si se inscriben por este lado, nosotros tenemos para afiliado un costo de 5 mil pesos, pero ahí incluye refrigerio, incluye premios porque se va a premiar la cometa que más se eleve, la cometa más creativa, la cometa familiar. Y también le damos la participación al particular en 15 mil pesos. Si se inscriben por parte de Enlace, solo se acercan a la oficina de Enlace y ya le están entregando la cometa. Esta cometa lleva el logo del Club Infantas y la cometa de Enlace Televisión. 200 cometas estarán disponibles, 100 en el Club Infantas y 100 en Enlace Televisión en el Barrio El Recreo. Las cometas podrán ser retiradas por los televidentes y elevadas el próximo 25 de agosto en la cancha Nexat Club. La idea es que podamos compartir en familia un evento que se hace a nivel nacional, aprovechar las brisas o el viento, el poquito viento, pero este año parece que se va a comportar muy bien el medio ambiente con nosotros, el ambiente, vamos a tener viento para ese día. La idea es que podamos compartir en familia, aprovechar que los niños estén con sus papás, a que participen. Vamos a inscribirnos para el Festival de Cometas, vamos a tener las puertas abiertas del Club Infanta para venir a elevar cometa, que no quiere inscribirse para concursar, puede venir y elevar su cometa también ese día. El cielo se llenará de cometas este 25 de agosto para celebrar junto a los televidentes el cumpleaños número 24 de Enlace Televisión.